Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. En este video les quiero mostrar esta hermosa pieza armada a base de un resoltero, el resoltero la palanca que es fijo la palanca abajo, que en realidad ahora está colocada al lateral. De esa forma ya queda agatillado y así ya está listo para disparar. Como pueden ver, es una hermosa pieza, acá tiene su manómetro que marca la carga que tiene en el depósito, cuánto de aire le queda, un supresor. Pero más que nada era mostrarle este rifle para que vean que si se puede lograr hacer un rifle que se pega a cero y en base a los videos que yo subo, pueden diseñar esta hermosa pieza y así también poder tener un rifle PSP, porque para comprarlo es muy caro, está muy elevado el precio, así que te invito a que te suscribas al canal, que le des like y que compartas también los videos. Chao, chao.